R A como ando trabajando con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo de enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo yo nunca ando presumiendo Dale de la coche viejo Vamos con Diego Así es que yo nada temo con mujeres, ven te tengo Dicen que soy buena gente, honrado y buen compañero Y que además soy sincero, demuestro ser caballero Música Hay mucha gente envidiosa Música Nosotros invitamos con un tremendo corridazo de caballero Música 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 Música